¡Hola! ¿Luis? ¿Sí? Toma. ¿Y esto? ¿Es para mí? Oye, ¿para quién es esto? ¿Para ti? ¿No vas a ver el Palacio de Lebrija? Ah, sí, gracias. ¿Se puede entrar ahora? Creo que sí. Pues no, no se puede. Sí, mira. Adiós. ¿Entramos? Toma. 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 ¿Para quién es esto? Para mamá. Toma. ¿Para qué es esto? Para mamá, abuelo. Toma, mamá. Vaya. Por fin, esto es para mí. ¿Se puede entrar ahora? Creo que sí. ¿Se puede entrar ahora? No sé, creo que sí. ¿Se puede entrar ahora? No sé, creo que sí. Dame eso, por favor. Toma. Aquí tienes. ¿Demasiada luz todavía? Creo que sí. Entonces, ¿quieres las fotos de noche? Sí, vamos a esperar un poco. Este lugar tiene algo. ¿Cómo algo? Toma. Sí. Hay algo. No sé. En el ambiente. ¿Para quién es esto? Es para ti, ¿no? Aquí tienes, señora. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Nada. No se preocupe. ¿Te has dado cuenta? Me miró y... Ya, ya. ¿Y esas llaves? ¿Las dejó la señora para ti? Ah, no. Para mí no. Juan. ¿Qué? No me dejes sola. ¿Qué pasa? No, nada. Pero vuelve pronto. Este es el río de Sevilla. ¿Recuerdan? El río Guadalquivir. ¿Usted trabaja aquí, en el río? Sí. Ahora sí. ¿Y antes no? No, señor. Antes trabajaba en el palacio de Lebrija. Ahora trabaja aquí. Ahora trabaja aquí. Y antes trabajaba en el palacio de Lebrija. ¿Y qué hacía usted allí? Pues nada, cosas. Todos los días a las diez, abría la puerta. Limpiaba, cuidaba la casa, hasta la noche. Por la noche cerraba la puerta y venía al río. ¿Todos los días? No todos. Muchas veces me quedaba allí por la noche. ¿Por la noche? Sí. Me gusta más la noche que el día. Es más, Sevilla es preciosa de noche. Mire. Preciosa. Todos los días íbamos. Mira la playa. Todos los días íbamos. Llegábamos a las doce, más o menos. Y comíamos en la misma playa. Ah, sí. Sí, sí. Luego volvíamos al hotel. Dormíamos un poco. ¿Qué les gusta más? ¿La playa o la montaña? Muy bien. ¿Y qué les gusta más? ¿La playa o la montaña? La playa. Pues a mí me gusta más la montaña. No hay problema. Playa para las señoras y montaña para usted. Señora. Oiga. ¿Le gusta? Carmen. Carmen. Solo mi padre me llamaba Carmen. ¿Pero qué dices? ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Carmen. Soy Juan. Perdone, pero no lo conozco. ¿Que no me conoces, Carmen? Usted me confunde con otra. Creo que sí. Apague la luz. No me gusta la luz eléctrica. La casa. Me gustaba más antes. Me gustaba más antes. A la luz de las velas. ¿Le gustaba más antes? ¿Cuándo? Mire la luz de las velas. Bailábamos. Bailábamos todas las noches. Todas las noches venían mis amigos. Sonaba la música. Y bailábamos. Bailaba. Bailábamos. 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 Como Ve. Bailábamos. Bailábamos. Sí. No, no, no. Yo no le iba aquí. Estaba monitoreo súper. ¿Él? Sí. Yo venía a todas sus fiestas. Pero un día... ¡Juan! Ahora vuelvo. No. No va a volver. ¡Juan! ¡Carmen! ¿Qué pasa? Ha sido horrible. Un hombre. Allí. Me habló. En otro tiempo. Vivía en esta casa. Bailaban todas las noches. ¿Qué hombre? Ese hombre. ¿Nos vamos al hotel? Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué habrá que se solté? No hay. ¿Qué habrá que se solté? ¿Qué habrá que ser? No fumo No bebo Y hago deporte Antes no Mire Antes fumaba Y bebía Y no hacía deporte Salía a las nueve Jugaba al baloncesto Comía en un restaurante Y bailaba 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 No me gusta la luz eléctrica Creo que sí Toma Aquí tienes ¿Para quién es esto? Es para ti, ¿no? La luz eléctrica Y no la luz eléctrica ¿Y esas risas? No pregunte nada. Es mejor. Bueno. Adiós.